El segundo fin de semana de agosto en Aragón se presenta con la aparición de lluvias y tormentas localmente fuertes. Se ha activado la alerta naranja en el Pirineo Oscense, Albarracín y Giloca y Engudar y Maestrazgo. Las temperaturas descenderán hasta 10 grados, sobre todo en el sector central de la comunidad. El sábado los cielos aragoneses se presentarán nubosos durante casi toda la jornada, con altas probabilidades de chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo en zonas montañosas, siendo un poco más débiles en el centro de la comunidad. Las temperaturas descenderán, sobre todo en Zaragoza, con unas máximas de 23 grados y el viento será flojo de dirección variable. El domingo continuarán las nubes en casi toda la comunidad, concentrándose en la provincia de Huesca y Teruel, donde podrían aparecer chubascos y tormentas localmente fuertes en algún momento de la jornada.